Al parecer del pibe al derrama no es mala, digamos, como para estar haciendo show en la calle. Pero no pasa por lo económico, pasa por la experiencia de tener esa linalina de trabajar en la casa. Algunos dicen que era el pibe y otros dicen que era un doble del pibe y que estaba haciendo una cámara oculta para un programa de televisión. Esto ocurrió en las calles de Bogotá, ahí está el pibe al derrama a sus 55, no se ve muy bien la imagen. No, para mí es Maradona tenida. No, para mí es un doble. Ese pelo era de verdad. Sí, para mí es un doble. Sí, sí, es la verdad. El pelo era de verdad. El pelo es de él. El pelo es de él. El pelo es de él, se hacía unos highlights, pero era su pelo, digamos, no era beluca ni nada. Vamos con más. Como Glen y Rosado, pero en rubia. Claro, vamos. Mirá. ¿Le tocó el coso, el paquete? Sí, la frutera. Recreación. Recreación. Ya, Marenko. Recreación. Yo le saco la foto, chicos, yo le saco la foto. Pero no, Viviana, aprieta o toca nueve. Yo soy mal derrama. Le doble. No, no. Se equivocó, no se vio, no se vio. No se vio. No sentí nada. Le re, le re. Yo no puedo creer lo que estoy presenciando. Le re no es un tome. Vamos, vamos. Como el pulpo, pensé que era más grande. Vamos al derrama. Vamos al derrama. Vamos al derrama. ¿Qué dicen? Pero a Petacha. ¿Vos lo dicen? Pero a Petacha tiene que poner la cabeza así. Sácame esa canción inmediatamente, sácame esa canción No puede concentrarse el actor así Chicos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Que le toco o que no le toco? Sí Y después te doy un beso Bueno chicos, si quieren me voy No, estamos recreando Valdes de rama no le di un beso al otro ¿Estás jugando a la pelota? A mí me gusta actuar No le voy a tocar de paquete al conductor Somos actores, estamos recreando una imagen Me estaba haciendo riendo así Te enamoraste Olvídame Olvídame Igual les puedo decir cuánto tiene Me entró esta mano Así lo saludé Oye, podemos ver la imagen de nuevo Por favor de Valderrama Esta imagen, cuando Valderrama jugaba en España Fue esto Manosea, petanche Esto fue acoso al revés Bueno, esto fue mucho más barengo Tú ni me rozaste Esto fue una agarrada Se fue Te toqué dos veces No, pero una le arré Una le arré Porque como el pulpo Pensé que era más grande ¿Ah? En baño de la lista, ¿no? Así me entró Viene por favor ¿Quién está atrás? Cristiano Ronaldo No, no es Cristiano No, viene ahora Cristiano Ronaldo viene ahora Aparece